Hola, soy el Cardenal Juan José Posadas Ocampo y te contaré la historia de mi asesinato, hace ya 30 años. Una tarde del 24 de mayo de 1993, me encontraba en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Estaba en espera del nuncio apostólico Girolamo Prigione, un alto diplomático en la jerarquía católica de la Santa Sede. La visita era de tal importancia, que yo como Cardenal tenía que recibirlo personalmente. Al momento de estar esperando, comencé a notar un movimiento inusual de policías y militares en el aeropuerto. De pronto, escuché disparos y no supe ya nada más de mí. Había sido víctima del fuego cruzado, entre dos cárteles enemigos que ese día se toparían en ese lugar. O al menos esa es la versión oficial, ya que otras más dicen que fui confundido con un capo. Y esa sería la razón por la cual fui ultimado. Otras versiones más eran,